Les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. Y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial. Porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia. Entonces, así como se actuó en este caso, y lo hicimos en el caso de una compañera periodista que su hijo no estaba sentenciado y se resolvió, así quiero, pero es que tenemos muchos pendientes. Entonces, quiero que Rosa Isela siga coordinando todo lo que tiene que ver con seguridad, como lo hace, tiene a su cargo lo relacionado con la prevención, los reclusorios, que es algo también mucho, mucho, muy importante. Porque ahí es donde llegan los oficios los sábados, para darle libertad a quienes todavía no cumplen sentencia. Claro, por órdenes de jueces. Pero si ahí no se está pendiente, pues pasa lo de Caro Quintero, que un sabadazo y nosotros hemos evitado. Recuerdo de un señor que ya le habían dado la libertad, sí, y hasta un periodista ya lo había anunciado. O sea, antes de que saliera, ya lo daban como un hecho. Entonces, esa es un área importantísima, estratégica, eso para Rosa Isela. Esta otra encomienda, que es limpiar las cárceles para que salgan inocentes, que es muy importante, y la parte preventiva, todo lo que es devolverle al pueblo lo robado. Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno. Puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la administración pública, dependientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional. Pero sí hacen falta estos cambios. Y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, porque la verdad no faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga mejor para que el tiempo que nos queda, las decisiones que todavía se están tomando, terminen consolidadas al fin de mi gobierno. Bueno, ya estamos. Gracias, presidente. Daniel Escobar, del proceso. Preguntarle sobre lo que acaba de informar. ¿Qué lectura da el hecho de que ha tenido que tomar este tipo de decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía, por ejemplo, del legislativo? ¿Sí consideraría que es una ruta democrática? Sí, porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema. Pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. Bueno, primero el problema que tengo que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores, conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, todo lo que beneficiaba a las minorías lo aprobaban. Ahora es lo contrario, todo lo que beneficia al pueblo, todo lo rechazan y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Lo vimos muy claramente con el rechazo en la reforma a la ley eléctrica. En vez de defender a la Comisión Federal de Electricidad para tener el abasto de luz seguro, que no aumenten los precios, aún sucediendo lo que está pasando en Europa, donde las empresas particulares que querían destruir la Comisión Federal de Electricidad están afectando a los consumidores europeos, en particular a los españoles, aún viendo todo eso votaron en contra, porque tienen una postura conservadora, elitista, contraria al interés público, al interés de la nación. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos fuimos por un camino legal que fue el de la reforma a la ley eléctrica, impugnaron de acuerdo a los procedimientos legales, solicitaron a la Corte que declarara inconstitucional la ley y no lo lograron porque el Poder Judicial, claro, apenas la libramos, porque sólo cuatro ministros votaron a favor de la ley, de 11 en artículos claves. En otros, sí, la mayoría de los ministros votó a favor de la ley, pero unas presiones fuertísimas de los grupos de intereses creados. Bueno, tan es así que por esa ley fueron a quejarse a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a México una consulta, porque supuestamente estamos violando el tratado al defender la industria eléctrica y el petróleo. ¿Ya recibió respuesta? No, pero ya lo he dicho en otras ocasiones y es muy claro. Con la independencia de México no se negocia. La soberanía nacional la vamos a defender siempre y tienen los de las empresas particulares que promueven esto y no todas. identifico como a dos o tres sobre todo esta española Iberdrola en el caso eléctrico y otras petroleras pues que pensaban que iban a ser su agosto. Les recuerdo y esto es importante que se sepa cuando aprobaron la llamada reforma energética empezaron a entregar grandes extensiones del territorio en tierra y en agua para la explotación petrolera empezaron a privatizar a entregar estos bloques les llamaban rondas que hacían para entregar bloques a empresas. En la primera ronda se entregó un campo petrolero que originalmente la empresa era de los cuñados de Carlos Salinas de Bortaria. Luego entra un fondo financiero y llega a otra empresa que se ha matado un campo con capacidad para producir 150 mil barriles diarios. Pero ya lo dije bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. resultó porque en todo esto la suerte cuenta juega que junto a ese campo hay otro que no entregaron de la nación y de acuerdo a la legislación cuando hay dos campos así para explotar el petróleo la empresa petrolera que debe de operar es la que tiene más potencial la que tiene más petróleo en los yacimientos y se hicieron los estudios y Pemex tiene más petróleo el yacimiento de la nación es más grande que el de Talos sin embargo por presiones políticas querían ellos operar no siendo mayoritarios además ya esta empresa Talos se convirtió en tres empresas o vendieron ya son tres empresas y de las tres dos habían aceptado que Pemex operara era Pemex mayoritario más dos de las empresas particulares pero Talos no aceptó eso es parte del problema por qué la operación además la ley establece que debe de ser la empresa con más experiencia y Pemex tiene toda la experiencia pero por qué la importancia en la operación porque hay un negocio ilícito que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo desde que empezaron con las privatizaciones en el sector energético que consiste en que como es utilidad compartida el que opera puede informar o puede gastar más de lo debido y entonces la utilidad se reduce y lo que le toca a la nación es menos si hay una operación honesta el ejemplo más claro es cuando Calderón le entrega a Repsol la explotación del gas en la cuenca de Burgos que supuestamente íbamos a sacar más gas que pasó se llevaron muchísimo dinero en los contratos se les pagaba a los técnicos extranjeros en dólares todos los gastos todos los viáticos se les permitió traer a sus familias todo 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 con cargo a los contratos al final no se extrajo más gas que lo que ya se producía cuando el yacimiento lo manejaba apenas pero nos costó como nación miles de millones de pesos y ya cuando habían hecho su agosto se retiraron entonces eso es lo que no podemos permitir en este caso presidente entonces no sería brincarse al legislativo en un proceso como debería de ser si va a una iniciativa para la reforma constitucional pero vamos a buscar la forma de que lo podamos vamos a hacer en lo administrativo por si no pasa de todas maneras por si no pasa de todas maneras va a quedar así y bueno en qué sentido entonces tendría la reforma en el legislativo la reforma y qué sentido tendría si de todas maneras se va a hacer por atribuciones del ejecutivo porque lo que quiero lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás porque lo que dejemos sin reforma constitucional pues va a permanecer pero si llevan a cabo una reforma constitucional y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal preventiva con la Policía Federal que inicia cuando Zedillo empiezan a formar no se consolida como institución porque no hay profesionalismo no hay disciplina y sobre todo empieza la corrupción de ahí sale parte del grupo de García Luna y empiezan a hacer negocios con la Policía General pero además desde Zedillo hasta el licenciado Peña 40 mil elementos en total y casi la mitad administrativos sólo 20 mil operativos hoy la Guardia Nacional tiene 110 mil elementos operativos de Zedillo a Calderón repito 40 en tres años 110 mil operativos en total como 125 mil en la Guardia Nacional 260 cuarteles de la Guardia Nacional todos formados capacitados distribuidos en el territorio hay estados de la República hoy en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales entonces no quiero yo ya voy a estar jubilado pero no quiero que pase un sexenio o toco madera dos tres años y ya volvió la Guardia Nacional ahora a la Gobernación así como estaba antes o a la Secretaría de Seguridad Pública y ahí están los políticos ingenieros como García Luna expertos en tecnología que inmediatamente quieren resolver todo ¿cómo se llaman los sistemas de las cámaras? Ah sí van a llegar al C-17 está como mi iPhone 21 el que tengo el